...que nació uno de los mexicanos más limpios, más auténticos, más valientes y más talentosos de nuestra historia. Don José María Morelos Zipavor, honrosamente michoacano, pero sobre todo un personaje universal. He destacado tan solo uno de los múltiples aspectos que lo configuran el perfil de tan célebre hombre. Como ha quedado visto, Morelos logró conjugar en una misma personalidad diversas facetas. La de sacerdote, que le permitió emerger de su humilde condición. La de original campesino, a la vez de cultivar su intelecto y acceder a una fe que habría de regir su conciencia. La de militar, pero sin duda alguna su faceta de estadista, fue la más relevante. Porque se concretó a caudillar un movimiento armado, sino que tuvo el mérito de institucionalizarlo en leyes que le dieron su verdadera razón de ser. Está claro, entonces, que un modesto cura aldeano, José María Morelos Zipavor, se sacrificó para salvar la constitución. Se adelantó a Lincoln a decretar la abolición de la esclavitud. Se anticipó 10 años a Emiliano Zapata en el reparto de los grandes latifundios en mano de serratenientes. Tuvo el prestigio militar que no conoció cuál. La muerte luminosa y tremenda en las alas de la patria que el destino no les concedió a otros libertadores para coronación de sus vidas heroicas. Y desdeñado el ostentoso título de Suprema Alteza, prefirió el modesto de Ciervo de la Nación. Por todo lo expuesto, porque es preciso nunca olvidar las raíces de las que han hecho grande nuestra nación. Y mostrarlas a las nuevas generaciones de mexicanos. Para que las conozcan, las valoren, les den su justa dimensión, las adapten al presente y las enriquezcan con dinámicas propias. Que con el tiempo, escriban las páginas del futuro. Es por lo que estamos aquí hoy. Y es que si nunca vinculamos el pensamiento y la acción de Morelos a nuestra actualidad, a fin de que inspiren el combate y la solución de los problemas presentes, entonces ceremonias como estas pasarán de meros ejercicios retóricos y protocolarios a ningún beneficio práctico. El día de hoy, el acto de ayuntamiento que honrosamente presido, les hace un reconocimiento a todas las personas que el día de hoy están participando aquí con nosotros. Créanme que el reconocimiento es para ustedes y hay que saber ensalzar estas fiestas. Gracias.